Allá vamos a luchar con San Luchito Y esa pava está a la carrera ¿A dónde está eso? Baila Iles, por favor Perdiendo su carbón, baila el carbonero Regonando entre el invierno y los calores de vero San Luchito, arbolero, con tu burrito Y tu grito, mi la mente, se volví trasladito El grito es recordar al sonco y cachito Los alzados al cabón, la bonita traece el viejo San Diego, su monte, su sonreña trena Y campeón sobre el tambor Y te agarra, te agarra, te agarra, te agarra Saludos, chas, 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 chas Y se escuchan esas manches La carrera Vamos a ver ¡Aplausos! 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 Aquí yo estoy saliendo de tus antojos, son jamones encendidos, el brillo que hay en tus ojos. Por más que no te vea, te llevo prendida, como lanzas a recuerdo, así te llevo encendida. Así es mi corazón, de este muchacho, al redor y luna de dos, como carbón de quebrado. Santiago, gozo, ponte, pisos, leña, tera, y también santa el carbón de quebrado. Ahí va, ahí va, pato, 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 pato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!